La dehesa de la herrería La finalidad de esta construcción era garantizarle al infante una vida íntima, rodeado de su círculo de amistades, al margen del protocolo del palacio. En su diseño se tuvo en cuenta la principal afición de don Gabriel, la música. Se trata de una vivienda rodeada de jardines que, tratados de manera arquitectónica, dan sensación de unidad. Desde ellos se contemplan unas maravillosas vistas del monasterio. En la sala principal, destinada a sala de audición, la cúpula se decoró con pinturas alegóricas relacionadas con la música. El rey Juan Carlos I ha sido el último miembro de la familia real que se ha hospedado en la casita durante su periodo estudiantil. Este edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico junto al monasterio en 1931.